Muy bien, lo tenemos a Ricardo Ceronero con Más Turismo. Así es, seguimos con las repercusiones de lo que fue el primer congreso de gestión e innovación hotelera gastronómica en Villa G. Es un encuentro que brindó herramientas para la administración, comercialización, innovación y desarrollo de la actividad. Y también se habló de políticas macroeconómicas. Le hicimos una nota al economista Guillermo Nilsen. Bueno, la actividad turística yo la veo ligada fundamentalmente al grueso. La actividad turística creo que está en pesos, digamos, está ligada al peso. Hay una parte en dólares. Pero en todo caso, el problema que le veo a la actividad turística es que, con mucha anticipación, le resulta extremadamente difícil fichar las tarifas. Por ejemplo, ahora tienen que salir con la tarifa del verano. ¿A qué peso? ¿A qué dólar? ¿A qué peso? O sea, cuando estamos con una inflación arriba del 3. Se dice que el mes pasado va a dar arriba del 4. No sé si tanto, pero bueno, 3 y pico. Es muy difícil. Los márgenes nunca son así, digamos, tan amplios como para poder absorber las pérdidas que a que da lugar una inflación tan elevada, ¿no es cierto? Entonces, están en un dilema. O se van del mercado y se ponen muy caros, o pierden plata. Lo primero que yo le diría a todos es, tenemos que oponernos anímica y mentalmente a la resignación. Porque son momentos difíciles, son momentos complicados y momentos duros económicamente, pero hay que trabajar mentalmente, hay que buscar las alternativas, hacer un poco lo que yo veo que ustedes están haciendo aquí en el sector del turismo. O sea, buscando alternativas, tratando de pensar conjuntamente cómo se han ido adelante. Acá no hay que resignarse, la situación es mala, pero no hay que resignarse, hay que seguir para adelante. Después de tantas crisis que hemos vivido los argentinos de cierta edad, creo que estamos todos en la misma. Acá hay que ir para adelante. Nos pesa tanto el 2001 y, indudablemente, nos pesa a todos. Yo he formado parte del equipo que trabajó para que nos olvidásemos rápido del 2001. Y por momentos, en ciertas circunstancias, me parece que nos olvidamos demasiado rápido del 2001. Que tal vez, tal vez trabajamos demasiado. Pero bueno, horrible, fue horrible. Y en esta realidad, ¿hay posibilidades de, haciendo un poco de ilusionismo óptico, por decirlo de alguna manera, que Argentina pueda salir por el mismo lado, en un 2019? No, no. Cada situación tiene una impronta diferente. Las cosas salen por lugares diferentes, porque el paso del tiempo, para mal o para bien, siempre influye en la economía. No es una cosa neutra. El tiempo influye. Y crisis como la del 2001, yo no la voy a repetir. Yo veo hoy los bancos mucho más sólidos, mucho más fuertes de lo que ellos estaban en el 2001, donde estaban llenos de bonos oficiales. Eso, por suerte, hoy está bastante moderado. Y eso es fundamental, como la correa de transmisión de las crisis o de la prosperidad, es el sistema bancario. Entonces, eso por suerte lo tenemos acotado. ¿Tiene esto en el RAC? Depende de qué cosas se hagan. Ahí estaba transitando un sendero de muy alto riesgo. El desarme de las LEVAC, que alcanzaron los niveles que alcanzaron en los últimos años, nunca se debió llegar a este stock de LEVAC tan elevado. Esto había que haberlo moderado desde principios del gobierno. Pero bueno, el gobierno lo dio de otra manera. Y ahora no saben explicar por qué. Tiene la palabra del Corvista Guillermo Nilsen en este Congreso de Innovación y Gestión Hotelera, realizado en Villages y en la cargo del secretario Virialo Felice. Bueno, habló sobre políticas macroeconómicas y cómo se inserta el sector del turismo en ello. Y dijo, si se van al mercado, ¿se ponen caro o pierden plata? Bueno, vamos a ver. Hay que esperar un poco, hay que ser un poco pacientes, ¿no?, de lo que queda de acá a la temporada estival, es decir, al verano 2018-2019. Gracias, Ricardo. Ya volvemos con más turismo.